Es un borracho del norte a sur, un perro gallo que no siempre con su cruz Es un borracho que no puede parar, pero tal mañana va a volver a tomar Es un borracho del norte a sur, un perro gallo que no siempre con su cruz Es un borracho que no puede parar, pero tal mañana va a volver a tomar Va a brindar acá, hermano estilo vida insano, mis huellas digitales en cuantas botellas abramos y brindemos Por un destino incierto voy sediento, un desierto de cemento, ciclo de cerveza pa' mi pulso está en aumento Si estoy así un es un borracho y quiero todo para mí, son mil historias que voy acumulando en este mate Son noches que alejo todo en la cancha, si ya no existen en parte que conforme esta locura Unido con mi hermano siempre a vaso lleno, levanten estos tragos en el rito Cuidando lo que yo no importa, que la vida es corta, que mi mente no soporta Yo soy un cazo aparte, un hombre con más de que hambre Es miro crucejero del sur, borracho social crew Es un borracho del norte al sur, que creció en su club Es un borracho que no puede parar, sin tratar mañana Es un borracho del norte al sur, un perro callequero siempre con su club Es un borracho del norte al sur, un perro callequero siempre con su club Es un borracho que no puede parar, sin total mañana, es un borracho de noche azul, por un perro gacho que no te pregó, es un borracho que no puede parar, puede, 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 una vez más los perros llegan entonados, a ver a estos borrachos con los brazos levantados, con líricas armados, haciendo tragos, de tragos ya estamos entrenados, pero nunca crejados. Y esta fiesta no acaba hasta que no quede nada, un rap que suena fuerte y la cerveza más helada, un whisky en mi garganta y una actitud de perro, loco y este tequila, yo ponen mi boca salada. Unidos para festejar, noches sin plan, comentes que improvisar es mi plan, los perros en posición para atacar, para caviar, algunos gastan en caviar y yo lo tengo que contar, pero me sobran las palabras y un motivo verdadero, de apuntar mi mano al cielo, sirve a un whisky con hielo. Un borracho de norte a sur, un perro galleguero siempre con su cruz, es un borracho que no puede parar, puede, 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 puede ¡Suscríbete al canal!